Sean bienvenidos a este nuevo video y primer video del mes de marzo y continuando con las biografías de los personajes esta vez tenemos a un hechicero sumamente poderoso que muchos ya conocerán, el es Quan Chi. Quan Chi era un nigromante libre que fue nombrado por el dioshinok hechicero del netherrump, Quan Chi combina tanto astucia como fuerza bruta en sus estrategias de alcanzar no solo el rump sino toda la realidad, el es un oportunista y se aliará con alguien que pueda ayudarle a alcanzar sus propios objetivos, los detalles de la vida pasada de Quan Chi son desconocidos excepto que fue un Oni del netherrump que se transformó cuando aprendió hechicería, mientras Quan Chi se encontraba en el netherrump fue en asistencia de Shinnok quien era atormentado por el entonces amo de ese reino Lucifer a cambio de poder y en un lugar al lado de Shinnok lo ayudó a destruir a su enemigo y ascender como el nuevo amo del netherrump, con la victoria alcanzada Shinnok cumplió su palabra y embulló a Quan Chi un gran poder transformándolo en el hechicero del netherrump. Durante los siguientes años Quan Chi se dedicó a asistir a Shinnok en la recuperación de su amuleto perdido, más tarde este se encontró con Shang Tsung quien conoce la ubicación del amuleto, este se encontraba en el templo de los elementos bajo la protección de los dioses del viento, agua, tierra y fuego. El impedimento para recuperar el amuleto era el hecho de que en el templo no podían entrar los habitantes del netherrump, por lo que Quan Chi solicitó la asistencia de uno de los guerreros del clan Lin Kuei, siendo el elegido Sub-Zero. A cambio de este suceso Quan Chi eliminaría el clan rival de los Lin Kuei, el clan Shirai Ryu, clan del que proviene Scorpion, aunque también había solicitado la asistencia de un guerrero de este último clan, un ninja llamado Hanzo Hasashi, prácticamente cada uno terminaría el trabajo si el otro fallaba, siendo Sub-Zero quien obtuviera el mapa para el templo de los elementos matando a Hanzo, entonces Sub-Zero recuperó el amuleto de Shinnok y lo entregó a Quan Chi, este cumplió el trato y procedió a eliminar al clan Shirai Ryu, después regresó a netherrump para regresar el amuleto a Shinnok, aunque en realidad sustituyó el amuleto con una copia que le entregó a Shinnok y el que quedó con el original, aunque después Sub-Zero fue enviado a netherrump por Raiden, para recuperar el amuleto, hazaña que logró tras haber derrotado momentáneamente a Quan Chi y Shinnok, aunque al igual que Shinnok, él no sabía que el verdadero amuleto lo tenía Quan Chi, entonces se dedicó a asistir a Shinnok en sus planes para emerger del netherrump y tomar el control de los otros planos. Durante los eventos que se desarrollan en Mortal Kombat 4, Quan Chi sabía que necesitaría un guerrero poderoso para destruir al Sub-Zero menor, por lo que apareció ante Scorpion y lo engañó diciéndole que fue éste el que mató a su familia y clan, ocasionando la ira de Scorpion. Luego se sabe que Scorpion derrotó a Sub-Zero para completar su venganza, pero éste negó haber llevado a cabo este acto. Quan Chi, ya no necesitando Scorpion, reveló que él fue el auténtico asesino y procedió a enviar a Scorpion de vuelta al netherrump, pero éste agarró a Quan Chi y ya muy fueron enviados al netherrump y Scorpion se dedicaría a atormentar a Quan Chi. Quan Chi fue atormentado por Scorpion en el netherrump hasta que se encontró con los Oni, Moloch y Draheim. Éste prometió a los Oni ayudarles a escapar del netherrump si les ayudaban a escapar de Scorpion. Los dos Oni accedieron y Quan Chi tomó la oportunidad para escapar del netherrump, mientras ellos distraían al espectro ninja. Al escapar Quan Chi se encontró en el Outworld y estaba en la cámara con los guerreros momificados del rey dragón y las criaturas de cómo resucitarlos, por lo que fue en busca de alguien que pudiera asistirlo en esta tarea. Quan Chi viajó al palacio de Shang Tsung para formar una alianza, pero al llegar fue atacado por Scorpion, que había encontrado una forma de escapar del netherrump. Tsung apareció justo cuando Quan Chi repelía momentáneamente a Scorpion. Estos dos formaron la Dately Alliance para resucitar al ejército del rey dragón y así apoderarse de todo el Outworld y el netherrump. Quan Chi abrió un soulnado, un portal celestial con almas infinitas. Para Tsung éste podría absorber las almas del soulnado para mantener su energía y a cambio Tsung transferiría las almas de los guerreros momificados. La razón por la que Quan Chi recurrió a Shang Tsung se debe a que éste puede controlar las almas siendo así el candidato perfecto para asistirle en la resurrección del rey dragón. Pero primero debían remover sus dos más grandes obstáculos, Shao Kahn, emperador actual del Outworld y Liu Kang, campeón actual de Mortal Kombat. Ambos viajaron al palacio de Shao Kahn para que Shang Tsung presentara Quan Chi al emperador, pero todo fue una farsa dado que en una falsa demostración de su misión ambos atacaron y asesinaron al emperador Shao Kahn. Después viajaron al Air Ram a través de un portal conocido solo por los hechiceros y deidades. Ambos viajaron a la academia Wuxi y Shang Tsung, disfrazado como Kung Lao, pudo acercarse a Liu Kang. Liu Kang fácilmente sacó ventaja de su pelea contra Shang Tsung, por lo que Quan Chi lo atacó por la espalda con un cráneo de energía para debilitarlo. Aprovechando la oportunidad, Shang Tsung le rompió el cuello a Liu Kang y absorbió su alma. Al final solo Raiden quedó para enfrentarlos y tras una larga batalla fue vencido por la fuerza combinada de los hechiceros. Pero fue entonces que las sospechas de Quan Chi se comprobaron. Shang Tsung sabía que él tenía el amuleto de Shinnok y pretendía quitárselo. Pero Quan Chi probó ser más peligroso al derrotar a Shang Tsung fácilmente. Justo cuando Quan Chi procedía a dirigir el ejército apareció el resucitado rey dragón Onaga. Quan Chi se dispuso a detenerlo pero sus ataques probaron ser inútiles contra Onaga. Shang Tsung quien ya se había recuperado se alió con Quan Chi para derrotar a Onaga pero sus intentos fueron inútiles. Y se les unió Raiden quien también se había recuperado pero ni los tres juntos pudieron hacer retroceder a Onaga. Así que Raiden en una táctica desesperada liberó su esencia divina destruyendo toda la zona y ambos hechiceros pero sin dañar a Onaga en lo más mínimo. Y así fue que una nueva alianza se convirtió fuera de desesperación. Los enemigos se convirtieron fuerzas para combatir una enemiga más peligrosa. Raiden empezó a decidir que incluso su habilidad de su granja común no era suficiente para caer el Dragon King. Raiden empezó a detener a Commander y Barahdolk. ¡Kiss de relojes a la de la soledad! ¡Fue a la soledad! ¡Fue a la soledad! Sistente mal y Barahdolk! En realidad Quan Chi al darse cuenta de lo que Raiden intentaba se teletransportó lejos de ahí y tras una investigación descubrió la fuente de poder casi infinito que se le otorgaría a quien derrotara al elemental Blaze y así bajo órdenes de Shinnok formó una tensa alianza con otros villanos de especial notoriedad Onaga, Shao Kahn y Shang Tsung. Por cierto Shao Kahn no fue asesinado si no se dice que era un impostor. Quan Chi muere durante la batalla del Armageddon, su cuerpo es visto en uno de los escalones de la pirámide. Volviendo al pasado en los sucesos de Mortal Kombat de 2011 Quan Chi aparece en el décimo torneo acompañando a Scorpion con el fin de que este pelee con Sub-Zero aparte de ayudar a Shang Tsung en sus planes. Él recesita Sub-Zero luego de ser asesinado por Scorpion para que le sirviese nombrándolo como Noob Saibot. En la derrota de Shao Kahn, él curó sus heridas y le sugirió invadir Elram a través de la resurrección de Sindel, cosa que él mismo hace a cambio de un precio cederle todas las almas de los caídos en la batalla. Más adelante se observa que se apoderó de las almas de Sindel, Kitana, Jade, Saber, Sub-Zero, Smoke, Cabal, Striker, Jax, Kung Lao y Nightwolf para reforzar su ejército. Al final de todo se le observa agarrando el casco de Shao Kahn y hablando con Shinnok, el cual revela que su plan salió a la perfección. Sacarse Shao Kahn de encima diciéndole que si invadía Elram, los Elder Gods no le hacían nada y que la invasión del infierno pronto se iniciaría. Esto nos da a entender que las intenciones de Quan Chi y Shinnok estaban presentes desde el inicio de todo. Su aspecto de Mortal Kombat 4 terminaría siendo el alternativo en juegos posteriores a ese, exceptuando Mortal Kombat 9 que es diferente. El Fatality de Quan Chi en Mortal Kombat Deadly Alliance es considerado por muchos el peor creado. Uno de los Fatalities favoritos de Ed Boon es de Quan Chi en Mortal Kombat 4. En Mortal Kombat Deception hace dos cameos en Netherrealm después de que terminas el modo Conquest y en el mismo lugar donde lo venciste con Scorpion y como la mayoría en Dark Prison. Quan Chi es el único personaje fuera de MK1, MK2, MK3 y UMK3 que está dentro de los personajes del juego de Mortal Kombat 2011 sin ser descargable de DLC. Quan Chi apareció en Mortal Kombat Defensores del Reino antes que en algún videojuego. Quan Chi ha aparecido en los siguientes Mortal Kombat. Mortal Kombat Mitología Sub-Zero, Mortal Kombat 4, Mortal Kombat Gold, Mortal Kombat Deadly Alliance, Mortal Kombat Shaolin Mons, Mortal Kombat Armageddon, Mortal Kombat Tournament Edition, Mortal Kombat Contra DC Universe y Mortal Kombat 9 de 2011. Bueno amigos esta fue la biografía de Quan Chi, un hechicero sumamente poderoso y de los más malvados en el juego. Dime que otro personaje te gustaría ver en el siguiente video de biografía de personajes y sin más que decir se despide su amigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!